Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más de nuevo en el día de hoy, tenemos videitos sobre el Super Battle Royale de Tiempo Limit, este es el equipo que llevo, para los que me preguntéis que es el equipo que llevo, es este, así que nada, vamos a darle un poquito aquí, en este caso, al Super Battle Royale, a ver si nos sale bien y demás Y acabamos, vale, hay tu Super Saiyan 4 Lady Break por ahí, a ver si el del amigo quiere spunearlo, o hace un poquito adicionales Bueno, Super Ataque de aquí de primera Bueno, con el Super Saiyan 3, que le estamos chingando Hay que ver la locura de personaje que es este, eh Adicional Super Ataque Tiene un Super Ataque Ay, que lástima Bueno, con el Bellito, con el LR debería estar muerto Vale Vamos allá Siguiente boss, a ver si no me pasa igual que antes Que hemos hecho el Nintendo ya, gente Uh, esta rotación sí Esta rotación sí y no Esta rotación sí y no Eh, vale La absorbe de aquella manera Pero bueno Espero que no me pase igual que antes No, el Chile no está mal, la verdad Bueno, me tiro el Super Ataque aquí Dentro de la medida De lo que cabe bien O sea, es que es una locura el Goku, tú Es una locura el Goku Es una auténtica locura Lo has tuneado Bien, Goku Stunea Daño, defensa, adicionales Reducción Eh, hasta luego La cena Te prepara la cena Te da de ese No me lo puedo creer Otra vez igual, tío Otra vez igual No ha dejado Otra vez igual, tío No me lo puedo creer, man No me lo puedo creer Otra vez lo de la vida Lo que nos acaba de pasar, tío Otra vez igual Otra vez igual lo de la vida, tío No me lo puedo creer, macho El Goku primero turno Bueno Lo que es Vale Último encuentro Guau, aquí serán varios, ¿no? Son tres Veremos a ver Veremos a ver Pues Veo esto Complicado cuanto menos, eh No me mola nada Esto A ver Si tenemos la stun Vale, está zuneado el Jiren Tranquilidad Uno El segundo El tercero No quiere Pero bueno ¿Qué pasa, Topo? ¿Qué es lo que te pasa? Topo No me mola nada No me mola nada Ok, pues nada, feliquitado, ¿no? Gente Se puede decir que el Super Battle Royale De tiempo límite lo tenemos acabadito ¿Vale? Sinceramente yo creo Ehm... Sí Y claro La verdad que está bastante Sencillito, la verdad Bueno, sencillo También estoy diciendo para los que estéis viendo el vídeo Vale, me encargo Que es que estás llevando Estás llevando el Goku Super Saiyan 3 AGL Vale Estoy llevando el Goku Super Saiyan 3 AGL De todas formas ahora cuando acabemos el vídeo Os dejo Os voy a enseñar un poquito Cómo tengo las unidades y demás Las vemos un poquito por aquí Esperamos Me parece Goku Super Saiyan 3 AGL Para este evento O para otros eventos De primeros turnos Sobre todo para este Pero me parece una pasada Sinceramente Con el tema de reducción que tiene Del 90% Si no me recuerdo mal De lo que era Si lo colocas en segundo bloque No te hace falta Porque lo tienes que dejar en primer bloque Para el tema de defender y tal Me parece Me parece increíble La verdad, sinceramente A ver si quiere cargar esto Y lo veis Un poquito Enseño un poco el equipo Que hemos llevado Aunque lo he enseñado al principio Pero bueno 6 minutos 26 No ítems Esto hemos llevado de tiempo límite El Super Saiyan 4 El físico Ni ha llegado a pegar Sinceramente Ni ha pegado Por lo cual Recogemos esto por aquí Recogemos nuestras DS Hacemos así Recogemos esto Y se acabó El equipo que hemos llevado Lo voy a enseñar aquí Para que le echéis un vistacillo Y el que quiera Y le sirva Que lo tenga en cuenta ¿Vale? Pongo Super Saiyan 3 Está pelado No está No tiene nada ¿Vale? El físico Super Saiyan 4 El Limit Breaker Ese sí Tiene Está Está en este caso Con dupecitos El Goten creo que estaba con 90% Kefla creo que estaba con Dos dupes O 90% Dos dupes Los Super Saiyan 4 Creo que están con Un dupe O dos ¿Vale? Que ni siquiera han pegado Y el vellito Pues bueno En este caso Con el tema De eso por ahí ¿No? Pero bueno Hasta aquí el vídeo Gente Yo creo que En cuanto a Super Battle Royale Y demás Lo podéis decir por comentario También Si queréis Lo podéis hacer Si estáis viendo el vídeo Si queréis podéis dejar El equipo que habéis usado Vosotros también Para la gente Que le ayude En este caso Yo me lo he pasado con esto Pero si queréis Vale Pues yo me lo he pasado con esto Y me ha servido igualmente Lo de tiempo límite ¿Vale? Que yo creo que lo podemos hacer Y así pues Dejo un comentario fijado Y dejáis vuestros equipos En las unidades Que habéis ido pasando Así que nada Hasta aquí el vídeo Gente De la Super Battle Royale No me lo suscribí Y no dejarle like Adiós Y no dejarle like